El IBEX cierra una nueva semana marcada por los números rojos. El selectivo español ha retrocedido cerca de un 2% en las últimas cinco sesiones. La semana ha tenido tres grandes protagonistas más allá del coronavirus. Por un lado, destaca el acuerdo histórico al que llegaron la madrugada del pasado martes los líderes europeos. Una noticia que en un principio pareció dar alas a los mercados. Sin embargo, las nuevas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos han vuelto a poner en jaque a unas plazas ya muy debilitadas por la pandemia. Este viernes el IBEX, al igual que el resto del viejo continente, ha cerrado con fuertes caídas, perdiendo los 7.300 puntos. Unas caídas que se están viendo al otro lado del Atlántico. Al cierre del mercado europeo, el Dow Jones está registrando una caída del 0,5% y está poniendo en peligro sus soportes.